Hola, es un nuevo compañero que grabaré con él, empezaré a grabar con él, es mi novio, no, mentira, bueno, lo voy a acompañar a la casa y quise presentarlo, creo que empezaremos a trabajar en el equipo, primero empecé a grabar solo, después con la Martina, después con el Tamián y ahora con él, así que no sigue el perro, no sigue el perro, no, pero, ah, pensé que tengo la batería baja, ¿la batería baja? Bueno, empecé a empezar, él va a grabar y él va a editar los videos, yo voy a editar, así el canal va a ser mucho mejor, yo le paso los videos por WhatsApp a él y él los edita, así que, y así va a ser mucho mejor el canal y la edición, va a ser mucho mejor la edición, creo que voy a grabar mucho de dos, ya viene, haremos un pequeño corte y nos vemos cerca de la casa, un saludo y hasta la próxima, en realidad ya está un cuarto momento, ¡Adiós! Volvimos, volvimos, que quería hacer un pequeño, una pequeña cosa, que quería, espera, 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 puede ser muy grande, sí. Ok, chicos, recién venimos de la escuela, así que nos ven mucho, muy agitados, así que nos vemos cerca de mi casa, ¡Adiós! Volvimos, estamos más cerca de la casa, bueno, yo les voy a decir, mi casa queda cerca de mi perro, eh... No creo que nadie, que alguna gente no va a saber que es un vivero si llega, algunas van a estar en Buenos Aires y esa casa. Bueno, sí, todavía no tenemos muchos suscriptores, pero vamos a llegar a la meta de muchos suscriptores y vamos a estar orgullosos con el compañero. Primero, tengo ganas de que lleguemos por lo mínimo a los 50 suscriptores, luego, y seguir creciendo a los 100, 200, y sería una locura. Sí, sería una, sería para matar un gato, no hay, sí, al gato de él, a la lula, ni un pedo, ni un pedo, sería como matar a la lula. ¿Ustedes vieron a la lula alguna vez? No. Bueno, algún día se la vamos a mostrar, cuando lleguemos a la meta de mil suscriptores, le vamos a... Mil, a cien. No, no, sí, a cien o a mil, le vamos a mostrar a la lula y la vamos a matar, como el gilipollas que soy, la voy a matar. Y loco, no la vamos a matar, no la vamos a matar, porque yo amo ese animalito, ese animalito. Ya estamos más cerca, haremos un pequeño corte y nos vemos con Brenda, si es ahí en YouTube. Ya estamos más cerca de mi casa, yo les voy a dar un acertijo. Si en una pecera hay 10 peces, se mueren 2, se van 3 y se ahogan 3. ¿Cuántos peces hay en la pecera? Comenta en los comentarios. Sigamos siendo mi casa. Adiós. Volvimos 10 pero pequeño corte. Ah, 10 gramos, compañero. Hola. Casi se cae. Se me cayó. Mi... Deja de pasarme. Espera, que voy a comentar algo. Mi casa, por lo que ven... Mierda, me voy a acercar mucho. Por lo que ven, queda en calle tierra, mira. Miren, a su... A este. Anda tirando cosas, anda botando cosas al agua. No valora la tierra. Mira, ya, el agua está difícil y hay buezo. Lento, hasta no ha habido. Qué gilipollas que es. Siempre así gilipolleses. ¿Qué creen ustedes? No sé, alargué tanto el vídeo que no les veía, pues, y... Eh... ¿Cuánto quiere que dure el próximo vídeo? Comenta en los comentarios que cuánto quiere que me se dure. Bien. Vamos a el corte. Ahora llegaremos a la casa. Vimos después de este, pero pequeño corte. Eh, chicos. Eh... Esta me anda preguntando... Eh, este... Este que hay acá. Este, este, este... Me anda preguntando cómo yo edito los vídeos. Yo tengo una aplicación. Una aplicación. Eh... Que... Que tenés que pagar para tener esa aplicación. Así que muchos no la tendrán. Bueno. Y este gilipollas... Me aceptó recién. Pero que decía que salió un dinosaurio de la planta. Pinche gilipollas. Estoy... Estoy policía porque estoy preguntando... Eh... Si la tiene. Bueno. Eh... Eh... Que le voy a decir. Ah, chicos. Para... Después... Cuando llegamos a una meta de muchos escritores. Vamos a hacer sobre nosotros. Eh... 50 cosas sobre nosotros. No sé. Pero vamos a hacer muchos vídeos. Mucha locura. Mucho. Vamos a hacer. Ah, tengo pensado. Tengo pensado. No sé. Pero creo. Pero creo. No sé. Pa, no sé. Eh, eh. Vamos a hacer locuras con las bicicletas. Con la bicicleta. Uh, idea. Sí. Este... Ah, y tengo pensado comprarme también una GoPro. Para grabar los vídeos mucho mejor. Sí, mucho mejor y mucha mejor calidad. No, esta de 200 y pico de calidad. Nada, mucho mejor. Bueno, chicos. Esto de caminar no me sienta bien. Así que vamos a descansar un rato. Y luego nos vemos. Cha, chao. Tu, 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 tu. Mierda, mierda. ¿Lo cortaste? No. Jejeje. Eh... No, perdón. No sabes cortar los vídeos. Que ya con más. Eh. Tornamos acá. No. Sí, que ya está siendo muy largo. Bien. Bien. Eh, haré una segunda parte. Capaz. No sé. Se haré bien. Y nos vemos en la próxima. Con él. Con él. Vamos. Vamos a hacer una segunda parte. Y la vamos a subir. Eh. Si llegamos a la meta de 10 likes. La subimos mañana. Mañana. Mañana, sí. Mañana. Acuérdense. 10 likes. Espera. No me veo. Mierda. Escuche. Miró aquí el gavio. Miró. Da vuelta la cámara. Aquel águila. ¿Qué hay ahí? Un águila también. Que se lo voy a mostrar a los chicos. No, que rica. Se va a asustar. Bueno chicos. Le vamos a mostrar un águila. No se puede dar vuelta. No se puede dar vuelta. Bueno chicos. Le vamos a mostrar un águila. Espera que le hago zoom. Ok. A ver si la pueden llevar a ver. Esta es la planta. Se va, se va, se va. Bueno chicos. Eh. Acuérdense. Segunda parte. 10 likes. Les dejo mi Instagram. Ahí arriba. Ahí arriba. Y el Instagram del ahí. No, no tengo Instagram. Bueno. Yo que sé. Bueno, sí. Hacete un Instagram. Y se los dejo ahí. Bueno. Segunda parte. 10 likes. Y hasta la próxima. Chau chau.